Música 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La suerte tiene otro color ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! En la presencia de María Chia Romnia Mendoza. ¡C Wario! ¡Ay! 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 ¡O немножко! ¡Ay! 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 ¡Adaña de Aya! ¡Adaña de Aya! ¡Es! ¡Ay! ¡Adaña de Aya! ¡Suscríbete al canal! 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 Para la pena olvidar, para vivir, para votar, para la pena olvidar. Y en lo que acabamos de platicar en ese rato, sinceramente no se había hecho un baile aquí como este. ¿Están de acuerdo? Todavía falta más o menos reconocidos que vengan a participar. Pero ya vienen las autoridades a querer suspensar el baile. ¿Saben el motivo por el cual quieren suspensar el baile? Porque se están haciendo el baile acá en la de la cabina. Y otra cosa, son cosas personales, pero se están drogando también. A través de la cabina se están drogando y se están haciendo del baile, varios caballeros. Ya vienen las autoridades y quieren suspender el baile. Entonces, pues la verdad no se vale porque mucha gente viene de trabajar, de expresarse, de convivir con todos los compañeros solideros. Que a lo mejor, como dice el caballero, en otros eventos les cobran y no pueden ver a todos. Entonces no se vale que con una o dos personas suspenden el baile. ¿Están de acuerdo? Perdón, perdón. Entonces nos dijeron que nos esperáramos. Ya vienen las autoridades a decir que ahí vienen las autoridades con nosotros por lo mismo que están pasando. ¡Echa el cuerpo! ¡Llámate a los amos! 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 Gracias. 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 Y ahí nos vemos. Hasta la próxima. Se acabó, Javier. Desalozan, por favor. Por favor. Desalozan, por favor. Esa cosa que ha claro que no es igual. ¿Sí? Sí. Te vienen y están drogando. La verdad, muchas gracias Y se acabó Esto se acabó Por favor Vayan desalojando Ya, ya, se acabó Por favor Vayan desalojando 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 Vayan desalojando